¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Casi! ¡Ya! ¡Casi! ¡No! ¡No! Te faltaron como 5 piezas. Te faltaron como 5 piezas. ¡No! ¡No! Ahí está el 8. ¡No! ¡Y me faltaron 5! ¡Las cuantas gracias! ¡No! 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 ¡Va a llegar antes! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Gané! ¡Sí! ¡No! 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 Esto es un anuncio de Hasbro Gaming. Destreza es un juego para edades de 5 años en adelante. Contiene una unidad de juego con cronómetro, bandeja y compartimento para guardar las piezas. Incluye 25 piezas geométricas de plástico. También hoja con etiquetas e instructivo. Este juego requiere ser armado por un adulto y no olvides consultar el instructivo. Jugarlo es realmente fácil. Solo tienes que colocar el interruptor en la posición apagado. Gira el cronómetro según las manecillas de reloj hasta que pare en el cero. Presiona la bandeja hacia abajo. Para hacer funcionar el cronómetro, mueve el interruptor a la posición de encendido y empieza rápidamente a colocar las piezas en los orificios correspondientes. Cuando ya no quieras jugar, puedes colocar las piezas en el compartimento trasero y listo. Espero que este video les haya gustado mucho. No olvides compartirlo con tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!